Hola, hola, el día de hoy les voy a enseñar cómo podemos conseguir una a la delta completamente gratis. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la... Lo único que tenemos que hacer es irnos al link que les dejo en la descripción de este video y los va a llevar a esta página, que es algo de Fortnite con Naruto. Es otra colaboración. Y lo que tenemos que hacer es iniciar sesión y ahorita les enseño las recompensas. La recompensa mayor, para de una vez les digo, es a la delta con este envoltorio. Los demás son solamente emotes y XP. Pero bueno, lo que nos importa es esto. Lo que tenemos que hacer una vez estando en esta página, que les recuerdo está en la descripción o en el primer comentario de este video. Iniciamos sesión. Le decimos que Simón. Y ahí como podemos ver, ya que inician sesión les va a aparecer esto, su nombre de Epic. Hola Sammy, no sé qué, no sé qué. Le decimos que Simón. Y ahora aquí nos dice todo lo que tenemos que hacer. Cada 5 top 6. O sea, ¿qué? O sea, lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, el de Itachi dice que tenemos que quedar en top 6 5 veces. Y quedando en top 6 5 veces nos dan una insignia. Y pues ya no. Y pues creo que las insignias tenemos que completarlas y juntar todo esto. Y así lo mismo. Cada 24 es una insignia. Y acá. Cada 20 pesos capturados es una insignia. Y cada 18 eliminaciones es una insignia. Con lo que me lleva a pensar que... Si queremos salir a la delta, tenemos que completar todas las rutas. ¿Y cómo se completa una ruta? Una ruta se completa... Creo que está tardado, ¿eh? Creo que una ruta se completa con 8 o 9 insignias. No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que son 9. Creo que son 9 insignias, ¿eh? Sí, creo que son 9 insignias, ¿no? Entonces tenemos que hacer muchas de estas. Quedar en top 6 9 veces. Así que ya está tardado, ¿eh? La cosa es que tenemos que hacer estos desafíos. Y conforme los vayamos llenando en esta página nos van a aparecer nuestras cosas. Y pues ya, si llegamos, pues nos van a darle a la delta. Lo importante. Esto está hasta el 7 de julio. Entonces tenemos un poquito de tiempo todavía. Y pues ya nada más les queda de jugar, darle ready. Y hacer estos desafíos para tener sobre esta cosa gratis. Entonces sin nada más que decir. Se cuidan, se bañan. Adiós.